El día 24 a las 18 horas, vía plataforma Google Meet, vamos a llevar a cabo un conversatorio con dos personas que yo estimo muchísimo por su capacidad y trayectoria. Una es Ernesto González y Diana Naranjo Restepo, que desde Colombia nos va a acompañar. Ellos vienen trabajando hace muchísimos años con empresas, con sindicatos, con pymes, todo lo que hace al ámbito laboral y al abordaje de las drogodependencias. Más que nada en el ámbito laboral que decías que está especializada en esta temática y por eso está abierta la invitación a la gente en general, ¿no? Al público en general, correcto. Sí, la mirada está puesta ahora en adultos en situación laboral que tengan personal a cargo o el mismo personal o compañeros de trabajo que en algún momento esta cuestión los haya atravesado. Nos interesa pensar en que esta es una enfermedad que puede ser tratada, que se puede prevenir, se puede evitar y que, bueno, hay condiciones laborales que están dentro del marco de la Organización Mundial de la Salud, dentro de la Organización Internacional del Trabajo, que resguarda este ámbito en función de una enfermedad como esta. Así que la idea es que, bueno, que podamos ofrecer a la ciudad de Posadas y a la provincia herramientas de escucha y de abordaje y de saber cómo actuar frente a una situación donde un personal, un compañero, está atravesando un consumo problemático. Bueno, ¿de qué se trata esta capacitación? Bueno, funcionaría como una capacitación. ¿Cuáles son los ejes en base a los que va a girar? Bueno, primero es saber cómo abordar la temática. Después dar herramientas de escucha activa frente a una situación laboral donde esta problemática se evidencie. Después algunas estrategias de prevención y de apertura al diálogo entre tanto el empleador como el empleado. Inclusive pensamos que la familia también tiene mucho que ver porque o es el compañero que se entera o es el empleador el que se da cuenta que acá hay riesgos, que hay accidentes, que hay tardanzas, que hay ausentismo, que hay, digamos, accidentes inclusive que ponen riesgo a la persona o al material con el que está trabajando. Es transversal. Es transversal. Inclusive la familia que se puede acercar al espacio laboral por temor a que su pareja pierda el trabajo, por una cuestión de consumo problemático de alcohol o de cualquier tipo de sustancia. Entonces sí, los objetivos es poder plantear este tema, plantearlo desde el ámbito laboral, cómo abordarlo, cómo prevenir y qué herramientas básicas deberíamos considerar para cuidar, digamos, la fuente laboral. Más que nada teniendo en cuenta la situación actual, el tiempo de pandemia, que como bien lo decía el propio ministro de las adicciones en Misiones, Samuel López, ¿se incrementaron los casos de consumo durante todo este tiempo? Se incrementó el consumo, el consumo doméstico en todo caso y bueno, esto nos ha traído problemas en la comunidad porque hay mucha más violencia también doméstica, hay situaciones de riesgo para los niños también. La convivencia se ha vuelto bastante compleja porque no estábamos acostumbrados a manejarnos todo el tiempo todos juntos en un espacio pequeño. El uso de la tecnología también se ha incrementado porque si no es los chicos con las clases, son las personas adultas que están en contacto con la familia a través de estos dispositivos. y eso genera ansiedad, genera trastorno del sueño, genera aumento de consumo de todo tipo, también de alimentos, hay trastornos alimentarios también que se han incrementado. Acá, bueno, sabemos que estamos en pleno tsunami y que en algún momento va a pasar, la ansiedad que nos produce no saber cuándo, es el tema, digamos, que también nos preocupa, pero sabemos que en la provincia de Misiones se está manejando realmente con mucha cautela, los misioneros estamos, la verdad que muy bien, no sé si porque no es para Marillento la provincia, pero en realidad sentimos y vemos que los resultados por el cuidado que estamos teniendo están a la vista, somos una de las provincias que estamos con mejores estadísticas al respecto. Buenísimo, entonces una de estas herramientas presentadas desde la Dirección de Prevención de Adicciones, ¿qué se viene después de eso? ¿Qué se viene después? Seguir fortaleciendo la red municipal de abordaje integral de las adicciones, estamos en articulación con el Ministerio de Adicciones, con las fuerzas de seguridad, estamos llegando a los barrios desde niños, trabajando con niños pequeños, como con las madres en una escucha activa, trabajando en los CAPS, capacitando los CAPS para primera escucha, es decir, vas a un CAPS y sabes que hay alguien que detectó algo que estaba vinculado a un consumo problemático y enseguida se activa la red o se activa la escucha, digamos, escucha activa, para asesorar, para orientar, para derivar y para que estés acompañada vos, la persona que pide ayuda o la familia. Buenísimo, entonces reiteramos la invitación al conversatorio. Reiteramos la invitación para el día jueves 24 a las 18 horas vía plataforma Meet, en los distintos medios está el link y bueno, los esperamos porque creo que va a ser una gran oportunidad para poder escuchar y para poder cuidarnos.